Bueno, terminamos la reunión donde participaron todas las instituciones involucradas en la organización de los corzos capitalinos. El 27 y 28 de enero se van a desarrollar en Avenida General Sabio, 3 y 4 de febrero en Avenida Forestal, en el Alto Comedero. Bueno, esto significa que en los próximos días, entre lunes y martes aproximadamente, vamos a estar dando a conocer los flyers con los circuitos y todas las indicaciones necesarias que necesita tener la gente, el vecino, para una correcta movilización y para no entorpecer el normal funcionamiento de la ciudad. Bien, bueno, venimos bien con las inscripciones, hemos tenido una preinscripción de alrededor de 40 comparsas, falta que confirmen unas 10, así que, bueno, calculamos que entre 35 y 40 comparsas van a estar compitiendo y un par van a estar acompañándonos como invitadas. Van a desfilar todas las comparsas juntas todos los días y, bueno, como anunció el secretario, 27 y 28 vamos a estar en Avenida Sabio, que es el lugar que se decidió, y 3 y 4 en Avenida Forestal. Sí, van a ser a partir de las 18 horas y calculamos que hasta las 12 de la noche o 1 de la mañana. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.